Y pero vienen de brumbes, how the fuck, no, como carajo terminaron en esta situación y la explicación es, no hay explicación, había una feria en el lugar donde estudié inglés y fue como, bueno, vamos. Fala, te publico que esta foto no era, la foto de Jiménez, porque esta foto acá tiene IF28, que significa IF, no sé si saben en inglés, significa SI viviera, el verdadero visto que tendría 28 años, yo eso, hay que chequearles. We are living in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Amareliña, ¿vos he explicado que Amareliña jugaron, eh, como le decimos en español en Amareliña? Amareliña, ¿verdad? Amareliña. Amareliña, ¿verdad? Amareliña. ¿Vamos a ver? ¿Tu nombre es... Lu? Lu, Lu, Lu... Es Amareliña, de origen francese. ¡Guau! Lu, ¿brinca es esto en casa? Esas. Siempre tenemos amigas y mujeres, siempre es bienvenida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? Pues bien, reconocer tiene significado la importancia cultural de esta ciudad. ¿Qué es eso? Siempre encontramos cosas que son... ¿Te va a caer pollo? ¿O al revés? No me acuerdo. ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco, sí! Como que había una cosa rara, que había dos animales que se comen que se confundían. Justamente por esto de que hay palabras que... Acá hay un platicero, si tiene... ¿Forsos amigos? Si yo digo... ¡Churrasco! 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 ¡Qué lindo, mi amor! ¡Entonces es... ¡Asado! 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 ¡Muy amor! ¡Mas! ¡Cuando me falamos de que es... ¡Churrasco! ¡Asado! ¡Azado! ¡Aperto! ¡Ah, Dios de Dios! ¡Churrasco! 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 ¡Para él es... ¡Bife! ¡Bife! ¡Ah, Dios de Dios! ¡Bien! ¡Então! ¡Y ahí tenemos muchas palabras también! ¡Muitas palabras que son simpáticas! ¡Por ejemplo! ¡Si yo digo! ¡Ay, que gata! ¡Cuánto nombre! ¡Júlie! ¡Ay, que gata! ¡Ay, que gata! ¡Puede sonar medio de poesión, Marta! ¡No! ¡Aquí es peorativo! ¡Lá no! ¡Que significa! ¡Que linda! ¡Júlie! ¡Ay, Marcelo! ¡Que gato! ¡Que bonito! ¡Falharia se fue el motivo! ¡Ay, rara! ¡Temos vocabulario! ¡Temos jogos y brincadeiras! ¡São muy, muy parecidos! ¡Muito semelhantes! ¡Mas cuidado con los falsos amigos! ¡Ok! ¡Garzón, garzón! ¡Garzón! ¡Garzón, argentino! ¡Vení, vení! ¡Tené probina! ¡Tené probina! ¿Qué? ¡No, no quiero probina! ¡Como va a me dar propina! ¡Oh! ¡Que estén a dormir! ¡Tarán, chan, chan! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Qué bueno! ¡Qué mala casualidad! ¡Y una cosa! ¿Puedo jugar? ¡Pero no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tenés que jugar con moneta? ¡Ah! ¿Sí? ¿O no? ¡Sí! ¡De nada! ¡Tené que jugar con lo que quieras! ¡Ya! ¡Te lo digo con amor! Porque yo también no entiendo con bola literalmente. Quizás no dedicarte al fútbol, pero... Pero jugar no es fácil, justamente. Es para divertir. Parece divertir. ¡Pasa, pasa! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Tanto mujer como hombre! ¿Dónde está escrito que la mujer tiene que vestir rosa y el hombre preto? ¡No! ¡Por favor! ¡Acabemos por eso! ¡Pasa! 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 ¡Sí, lo tienes! ¡Ahí está! ¡Hay que cargar la bolita! ¡Eh! A ver... Así... ¿No? ¿Y si no? Así, más fácil, pon ahí Así ¿Y si no? Ahí Bien, vamos para El cuadradito Esto se llama allí Cubo mágico Muy bien, vamos para otro número A ver, a ver ¿Qué tiene aquí, Z? Allá Ok Vamos aquí Aquí no ¿Qué más? El 3, 0, 13 Energía, energía ¿Eh? ¡Oh, el 3, 0! ¡Has hecho un abrazo! ¡Un 2, 0! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! 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 Bueno, acá tenemos a Katy, que está por probar los dumplings Sí Hoy ¿Para donde nos movimos? Para donde yo Ahora que nadie va a interrumpir, pero vas, procede a probar se robó el otro puesto un poco de salsa criolla y bochín y churri también y ahora va a probar los banquins no sé ni preguntó de qué eran no sé ahora era súper alérgica la pibas de qué no tengo ni idea también me parece peor por también lo que cinco años más tarde creo que si no me parece que es cerdo con si cerdo con verdura riquísimo y yo un tostado de un árabe pero también le puse salsa criolla un lado y chimichurri del otro estás comiendo bolas de carne de carabaza de batata de papa y marce tacón con un árabe que de la búsqueda que yo arriba ah ah ahora vamos a probar ah 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 ¡Gracias! 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 Que era de los Beatles y nos ganamos... ¡Ah, una gallinita! Sí, nos dio la... Sí, yo también comí varias de esas. Comí varias. Mirá, nos regaló un yellow pencil. Dos minutos a la clase esa de danza. Ah, después del clore alemán. Claro. Claro. Y ahí también nos regalaron el cosito ese mostrar. ¿Qué cosito? ¡Ah, sí! Pará, lo perdí. El ar... Diez horas más tarde. No, bueno. Ay, perdí el arnés. Ah, no, es el arnés. ¡Qué boludo! Vayan a seguir a la profesora portugués, que era lo más.